El FMLN le apuesta al acercamiento con grupos sociales, incluidos los del ámbito religioso. En alianzas con sectores, en alianzas con todos aquellos que quieran hacer del país un país de desarrollo, un país de progreso, con todos aquellos que no quieren que regresemos al pasado. El candidato presidencial, Salvador Sánchez Serén, participó en una actividad de la Fundación para la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas. Estamos celebrando el Día del Pastor a nivel nacional, un reconocimiento que nunca nadie nos había dado en la historia. Es la primera vez que un partido político y un gobierno nos está reconociendo como alguien que está trabajando y así, poniendo su parte en esta sociedad para poder bendecirla y para poder ayudarla. Señaló que el acercamiento al candidato del partido ARENA, Norman Quijano, en las últimas encuestas, se debe a que apoyan políticas de interés social, por ejemplo el voto en el exterior. A diferencia del partido tricolor. ¿Cuántos salvadoreños no hay en el mundo? Son más de dos millones y medio. Y negarles el derecho al voto. Son salvadoreños. Y negarse, darle el voto, yo creo que eso no es buen visto por la población. Al acto también asistió el dirigente José Luis Merino, quien destacó el papel de la Iglesia Evangélica en la prevención de la violencia. Ricardo González, TCS Noticias.